Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a ver cómo aportar a nuestro compost perfecto fórforo, uno de los elementos que más falta también hacen a nuestras plantas, uno de esos elementos básicos, primordiales, para su perfecta salud, crecimiento y demás. Quizás, aunque evidente, para mucha gente no se ha dado cuenta que es tan fácil para añadir fósforo como eso, añadirle unos fósforos al compost, añadirle unas cerillas, o incluso si se lo tenéis que poner, ya de que tenéis la planta sembrada, pues es tan fácil como enterrar alrededor de la planta algunas cerillas boca abajo y bueno, dejar que vaya administrando esa sustancia a la planta. Evidentemente hay otras formas de aportarle fósforo, digamos, a nuestras plantas. Por ejemplo, le podemos apostar precisamente con el estiércol, que el otro día os mostré, que es muy rico en nitrógeno, pues el estiércol también le va a aportar una gran cantidad, digamos, de fósforo a nuestras plantas. Siguiendo con los restos de animales, por ejemplo, los huesos, sabéis que están compuestos por un gran porcentaje de fósforo, entonces los huesos, bueno, los que seáis carnívoros y os sobren huesos, digamos, de las comidas y demás, todos los huesos, los podéis hacer como una harina y esa harina va a ser riquísima también en fósforo. O sea, son elementos que tienen una cantidad de fósforo muy importante, por supuesto las cerillas al margen del palito es todo eso, fósforo. Pero luego ya sabéis que hay muchas formas de eso, de aplicarle los nutrientes a nuestras plantas. Por ejemplo, también podéis hacer lo propio con el hueso, por ejemplo, con almendras, nueces y demás, enteras con la almendra, porque luego las cáscaras también tienen otros nutrientes, pero el fósforo no es uno de los que, digamos, se encuentre en demasía, en las cáscaras, en las nueces, en las almendras y demás, pero sí en las almendras propiamente dichas, haciendo también como una harina, unas almendras, daros cuenta que, por ejemplo, almendras de estas, por ejemplo, en el campo hay siempre por ahí árboles de los que son almendras amargas y que, bueno, muchas veces no las recoge nadie, podéis coger un buen puñado, una bolsita, machacarlas, hacer una harina, y ya digo, revolvérsela a vuestro compost y, entre otras cosas, le suministraréis fósforo. Por ejemplo, también podemos ver que aquí, estas son las cáscaras más exteriores que no se aprovechan de las alcachofas, aunque también se pueden cocer y hacer unos caldos, pero generalmente con el cocimiento de las alcachofas, de la parte que se come, se hace suficiente caldo para si te tienes que tomar unos calditos y demás. Pues las alcachofas, tanto así, picaditos, si lo hacéis todo picadito, todos los ingredientes vegetales que os voy mostrando, evidentemente le será a la planta mucho más fácil, digamos, coger los nutrientes de todo ese compost. Ya digo, desde las hojas de las alcachofas, las hojas de las cebollas, también, muy rica en fósforo. Por ejemplo, el otro día os hablé de las habas, pues, las leguminosas, por ejemplo, por allí, por las Américas, que sabéis que, bueno, hay mucho tipo de frijoles, abundan los frijoles, pues cualquier tipo de frijoles, ya digo, tanto espiscaditos, si están secos, pues mucho mejor. Todas estas cosas, si están ya secas, si no, si están verdes, pues incluso las podéis ir dejando que se sequen para luego ir revolviéndolas. Todo depende del tiempo que se tenga. Ya digo, ya digo que los frijoles, también por allí, por América, aunque aquí en España hay algunas, también tenéis, por ejemplo, coco, dátiles, que son también buenísimos para aportar, digamos, fósforo a nuestras plantas. Otra de las formas de añadirle fósforo a nuestras plantas es los restos de café, los restos de la cafetera, bueno, incluso el café, el café tal cual, pues, claro, sería mejor el café natural, granos de café. Pero ya digo, con los pozos, si usáis café en casa, o, bueno, de cualquier bar que conozcáis o tengáis amistad para pedírselo, pues, uno de los nutrientes que aportan los restos de café es el fósforo y otros muchos que ya iremos viendo. El fósforo es, digamos, uno de esos elementos que a nuestras plantas, digamos, más les hacen falta. Son uno de esos nutrientes básicos, primordiales. Entonces, este fósforo, por ejemplo, de que le falta, veréis la planta, digamos, bueno, aunque con un color oscuro, la veréis como muy raquítica, con hojas pequeñitas, o sea, no como, digamos, si tiene un exceso de nitrógeno, que la planta está muy exuberante, pero se le ponen las hojas arrugadas, engarra y demás. Con el fósforo, la falta de fósforo, lo que hace es que la planta esté, las hojas muy pequeñas, quizás se pongan muy oscuras, también puede ser que se pongan hojas y tallos rojizos, pero nada que ver, ya digo, con otros síntomas de otras cosas. Y bueno, muchachos, yo creo que ya hemos hecho un ratillo y eso, que somos uno, que soy otro tú. Gracias.